Un camión cisterna sufrió un accidente esta madrugada cerca del aeropuerto internacional de Miami y al volcar se vertió abundante cantidad de combustible. Equipos de rescate acudieron al 4200 de la calle 21 del noroeste y lograron reducir de manera significativa el vertimento, además de desconectar cualquier fuente de ignición para evitar una explosión. Dos personas fueron llevadas a un hospital con lesiones menores.